Especialmente para mis traijados más vivientes La música que estamos trabajando en El Gabacho Esta noche Vamos a ir caballeros La presencia del caballero esta noche Vamos bailando dice Henry Benavides Como dice hoy Vaya, vaya Como dice hoy Especialmente para mi manager Paquimix En esta noche Para la Chilanga César Navarro La bebé chiquita, la gente de Las Vegas Buenas noches, buenas noches Ah, son de San Pedro, ¿dónde está el jirafa? Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Nada que ella necesita Otra vez que se queda con nada Nada que ella necesita Duerma en su cama En su mesa Y sueñe en tu alma Para Producciones Pegaso Para Israel Desde la ZM Saludos Se llama Henry Vilavides Estamos iniciando señores Para nada, para nada Que ella necesita Duerma en su cama Se ve en su mesa Y sueñe en tu alma Que ella necesita Suba en su cuerpo Y no baila a veces La verdad, para el sonido latin lover Hasta Houston, Texas Mi brother La gente de Austin, Texas Andale la chilena hoy Aquí hay Nada más y nada menos Esta noche para la gente de César Mix Su hermanita, la gente de El Tianguis de los días viernes Allí en Tupe la Bella Esta noche para ti, el caballero Ok Nada más que ella necesita Su hermano en su cama Que se ve en su mesa Que sueñe en su almohada Que ella necesita Con su madre, su cuerpo Con su bela, a veces se muere Es el primer tema, René Pérez, en esta nochecita Son dineros.tv.com Estamos en Aragón, Chicago, Illinois René Pérez Estamos iniciando en el E Ok Nada más y nada menos Esta sí es colombiano, una vez más Buenas noches, buenas noches Sabes que se quedó Aquí va Nada más y nada Que ella necesita Su hermano en su cama Se ve en su mesa Que 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 ella necesita Que se ve en su mesa Vamos a estar allá con él Centro Cívico de Catepec En su aniversario Ándele Es él esa guarquía Porque será Los amores prohibidos Se queda con nada Con nada Porque ella necesita Su arma es suerte Y vete, 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 ándele Cacho López, sonido Mapletón Producciones Pegaso, SRN Pérez La Jiravita Su bella familia, su carnal El César El César Mix Otra vez que se queda Con nada Otra vez que se queda Con nada Y el abrazo desde Colombia Para todo el mundo Alex Méndez desde Colombia Andele Andele Oye, Juan Río Navides Es con César Henry Benavides Soy René Pérez, México Andele Allá En la Sí, porque Ella necesita Que llore Su lente Con Huacán Desde la C.T.M. Con Huacán A misher Parmas de Sonido Santa Marta Poquitico de Tiempo Sí, señor Chúpele, señor Y ya necesitamos que yo la toque en la cama